... Buenas noches y bienvenidos a 8 Noticias La Janda en una jornada de jueves 13 de noviembre en la que hablaremos entre otros asuntos de urbanismo. Comenzamos. Bejer celebraba ayer su sesión plenaria del mes de noviembre. Ya ayer les adelantamos algunos de los temas que fueron protagonistas en la sesión plenaria. Hoy vamos a hablar de los referentes a cuestiones urbanísticas en este municipio. En la sesión plenaria se dio cuenta del informe de intervención respecto al cumplimiento de la normativa estatal reguladora de las entidades locales, en concreto del artículo 104. Se aprobó la liquidación del presupuesto del 2013, del que se informó en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda. Y se declaró de especial interés los proyectos de rehabilitación de viviendas, suponiendo para los beneficiarios una bonificación en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. El área de urbanismo tramitó la aprobación inicial de la modificación puntual 17 de la actualización de las normas urbanísticas en suelo no urbanizable, una propuesta que fue aprobada por unanimidad, al igual que la propuesta de consulta previa a la delegación territorial de la Junta de Andalucía en relación a la ampliación de uso de las canteras. Luego también se ha hecho una consulta, en el mismo sentido, para una importante cantera que tenemos en nuestro municipio, de la hermandad de Nuestra Señora de la Oliva, que está con una concesión de uso, pero que le acaba aproximadamente. Y desde el Ayuntamiento lo que pretendemos es que se amplíe proporcionalmente a la parte restaurada de la cantera, pues se amplíe esa autorización para que social y económicamente se pueda seguir dando ese servicio al municipio de Bejer. Yo creo que la cantera de Nuestra Hermandad de la Señora de la Oliva es una cantera que cumple esa doble función y que con esta consulta que le hacemos la Junta de Andalucía también, pues lo que pretendemos es que se comprometan a que ese estudio de impacto ambiental, esa ampliación de la autorización de los suelos extractivos de la cantera, pues se pueda conseguir. La propuesta del Grupo Socialista respecto al parador nacional no fue aprobada al considerarse que en la actualidad se están llevando a cabo los estudios técnicos y es un proyecto que contará con presupuesto para su ejecución en los próximos años. Y el Partido Andalucista de Barbate va a volver a concentrarse a las puertas del Centro Sanitario de la localidad. Quieren una mayor dotación de personal y de equipamiento. La concentración tendrá lugar el 29 de noviembre a las 12 de la mañana y también servirá para demandar la apertura del Hospital Comarcal en Bejer de la Frontera. El Partido Andalucista vuelve a convocar a la ciudadanía para solicitar una mayor dotación económica y de personal en el Centro de Salud de la Casa del Mar de Barbate. Es la segunda concentración que se realiza en los últimos meses por parte de los andalucistas de este municipio. Para el portavoz andalucista en el Ayuntamiento de Barbate, Miguel Molina, la movilización social es fundamental para conseguir las demandas de la ciudadanía barbateña, ya que la salud es el bien más preciado que tenemos. Molina ha explicado a través de una nota que Barbate carece de muchas especialidades básicas de atención sanitaria y los días festivos, por ejemplo, los profesionales se tienen que desdoblar para dar los servicios demandados por la ciudadanía. Además, el portavoz andalucista ha manifestado que desde Barbate también hay que movilizarse para que el Centro Comarcal Sanitario de Bejer se abra cuanto antes. El portal Tribago ha hecho pública su lista de los 100 mejores destinos del mundo para viajar en el año 2015 y entre esos destinos se encuentra Conil de la Frontera. Únicamente tres lugares españoles ocupan un puesto en esta lista, siendo los otros lugares Cangas de Onís y Santillana del Mar. El índice otorgado a Conil de la Frontera es de un 93,90% y en este ranking se miden aspectos como la calidad del destino, la relación calidad-precio y la reputación online de los alojamientos y los atractivos turísticos del lugar. La ciudad que ocupa el primer puesto en este ranking es Mostar, como en algo más del 97%. El alcalde de Conil, Juan Bermúdez, ha mostrado su satisfacción por estos resultados y ha manifestado que este tipo de noticias corroboran que las cosas se están haciendo bien en el municipio. El sector pesquero de la comarca de La Janda está muy pendiente de las noticias que en estos días llegan desde Génova, en Italia, donde se está desarrollando la cumbre del atún atlántico. Hasta el momento, son esperanzadoras las noticias que nos llegan desde allí. Génova se ha convertido en estos días en la ciudad europea del atún. Allí se está celebrando la reunión extraordinaria de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico, encuentro conocido como ICAT. Y desde allí llegan noticias positivas para este sector en Andalucía, noticias que posiblemente sean confirmadas en las próximas horas. Al parecer, los miembros del ICAT han decidido aprobar un importante incremento en la cuota de pesca del atún, una subida que se verá incrementada de manera progresiva en los próximos años. En estos momentos de las 13.000 toneladas del total admisible de capturas de esta especie, 2.504 toneladas corresponden a España, siendo el país europeo que pesca más atún. El Gobierno español será quien decida cuántas toneladas de atún le corresponden a las cinco modalidades de capturas existentes en nuestra zona, Almadrabas, Cerco, Palangre, Cebo Vivo del Cantábrico y Flota del Estrecho. El Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz ha comenzado los arreglos en el Centro de Interpretación del Viento, ubicado en el Parque Municipal Azaz de Suerte de Vejer de la Frontera. El objetivo, ponerlo en uso en el primer trimestre del 2015. Este centro fue abandonado por el anterior equipo de gobierno del PSOE, según el consistorio, sin vigilancia ni control y siendo objeto de actos vandálicos y robo en sus instalaciones. El actual gobierno local, nada más entrar a gobernar, puso en conocimiento de la Diputación de Cádiz y de la Policía Local el Estado del Centro, haciendo un informe con fotografías del Estado del mismo. En estos años de legislatura popular se ha descentrado parte de sus instalaciones y ahora está siendo objeto de una inversión superior a 60.000 euros provenientes de fondos europeos, para reponer todos los sistemas tecnológicos y paneles expositivos, algunos dañados y otros robados. El delegado municipal de urbanismo, Daniel Sánchez, ha explicado que lo que se pretende es poner en uso este centro y así evitar tener que devolver la inversión inicial, superior al millón de euros. Nos vamos ahora hasta el municipio de Conil de la Frontera. Allí nos atendía hace unos días Juan Ramón Olguín, delegado de Cultura, y nos explicaba los próximos proyectos que se van a desarrollar en este municipio. Estamos preparando ahora para diciembre una exposición, creo que la llevamos al almacén de Cuñete y Barriles, y también el Belén, que lo montaremos en Santa Catalina, con lo cual los espacios expositivos ahora, normalmente en invierno, noviembre, diciembre, hacemos un parón y ya volvemos a arrancar alrededor de enero, finales de enero, febrero. Hacemos un parón, por lo que te comento, en este caso ha sido obligado en el tema de la chanca, porque ya la empresa estuvo por aquí ayer lunes, la empresa que tiene adjudicado el proyecto este del centro de interpretación del Mar y las Almadrabe, y tiene que empezar a trabajar sobre los espacios, con lo cual no podíamos programar ni proyectar ninguna exposición en estos espacios. La sala municipal acostumbra estar casi todo el invierno, que no nos la suelen solicitar, aún así a veces, y Santa Catalina sí solemos trabajar con ella en invierno, pero solemos cortar también noviembre para labores de mantenimiento, porque está todo el año ocupada, como bien sabéis, ha estado desde el mes de marzo continuamente ocupada, entonces hay algunas labores de mantenimiento a realizar, y aparte el montaje del Belén, que siempre del Belén municipal, que lleva su tiempo. Llegan ahora los deportes de la comarca de La Janda. El próximo día 30 de noviembre tendrá lugar en Vejer de la Frontera la decimoctava edición de su carrera popular. La cita comenzará a las 10 de la mañana. Todos aquellos que estén interesados pueden formalizar su inscripción en www.conchip.es. Y seguimos en Vejer de la Frontera porque en la tarde de ayer se celebró en la sala de reuniones del pabellón deportivo de la localidad una jornada de sensibilización de la diabetes en el deporte. Este encuentro se encuadra dentro de la Semana de la Diabetes organizada por la Asociación Vejeriega de Diabéticos, con la colaboración del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Hasta aquí toda la información de hoy jueves 13 de noviembre. Nos marchamos y lo vamos a hacer con flamenco. Ya saben que en estos días Conil se ha convertido en el epicentro del flamenco en Andalucía, con un cartel de lujo y primeras figuras. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, a las nueve y media de la noche. Hasta entonces, sean felices. Siete días seguidos, sin descansar. Estaba la gana y jugando en la feria. Para mí siempre yo creo que no me he perdido. Algunos nos cogieron, a veces tan duros. Siempre los otros nos pillaron induró. Y fue que acogió la tinta, estuvo aquí hace nada. Cargando por la noche, se ríe por la noche y nada. Perdió la noche y el pelo, aunque ya poco tenía. Fuerde recoger lo duro, lo que cogió fue la turmonía. Veniendo a la noche, la radio, estoy sacando de huelecilla. ¡Vale! 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 ¡De olín con...! ¡Vale! Escurrido la humildad. Amén. ¡Gracias!